hola amigos bienvenidos al canal de youtube entrenamiento en áreas críticas soy Eder Samarrón urgenciólogo intensivista y en este vídeo corto te voy a enseñar cuáles son los escenarios a los que nos podemos enfrentar cuando tenemos un paciente inconsciente lo clásico que nos han enseñado es abordarlo dirigido a paro cardíaco sin embargo tenemos tres posibilidades de este tipo de pacientes que no tengan una respuesta a un estímulo táctil y verbal el escenario número uno es el más catastrófico por decirlo de alguna forma en el cual nos acercamos señor señor se encuentra usted bien mi paciente no responde en este momento detectamos que está inconsciente lo que hay que hacer es pedir ayuda activar el sistema médico de emergencia y proceder a verificarle el pulso y la respiración el pulso carotidio entre 5 a 10 segundos y la respiración si mi paciente no tiene pulso y no respira boquea o jadea nos encontramos ante un paro cardíaco lo que debemos de hacer es iniciar la rcp que consiste en compresiones alternando con ventilaciones ese es el primer escenario sin embargo igual hacemos la evaluación y nos encontramos con un paciente inconsciente verificamos el pulso entre 5 a 10 segundos y la respiración resulta que mi paciente si tiene pulso pero no respira o respira normalmente está boqueando jadeando ante esta circunstancia nos encontramos con un paciente en paro respiratorio y lo que hay que hacer es dar ventilaciones de rescate una ventilación cada 5 a 6 segundos y hacer nuestra evaluación a b c d e y detectar el por qué está en paro respiratorio la tercera opción o el tercer escenario igualmente hacemos todo el protocolo previamente y al momento de verificar el pulso si tiene pulso y mi paciente si mantiene una buena mecánica respiratoria entonces nos estamos encontrando ante un paciente con un deterioro neurológico lo cual puede ser a situación neurológica per se como un traumatismo cano encefálico vento vascular cerebral o a situaciones metabólicas por ejemplo una hipoglucemia una encefalopatía hepática etcétera así que ante un paciente inconsciente recordemos que tenemos tres posibles escenarios paro cardíaco paro respiratorio o un deterioro neurológico si llegas hasta acá te gustó este miniclip pues dale manita arriba y suscríbete para más saludos